muy buenas a todos amigos son corgames nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa la verdad que hayas por tengo que agradecer tengo agradecer este es el año a los argentinos me llegan argentinos por todos lados y empezamos a tener problemas los recursos por eso me tengo que poner a jugar y tratar la mayor cantidad de tener la mayor cantidad de sobres para poder tener todos los argentinos porque todos los días están tenemos novedad con los argentinos muchachos vamos a ir a la línea de objetivos primero ya te voy a estar comentando pero la verdad que es un año espectacular y eso que todavía no empezó el mundial no es cierto pruebas de los romperreglas asisten 5 con 5 goles con centro de arriba del cual vaten en dificultad semi la verdad que esto está bárbaro la verdad que es una gran ayuda yo no sé si van a seguir tirando este tipo de cosas a partir de la temporada 2 pero lo de la temporada 1 si hacemos todos los desafíos nos podemos llenar de jugadores como me está pasando a mí no es cierto triple este nos va a dar una elección de jugador intransferible a nuestro gol con al menos de la epl como titulares bueno también fácil este nos da este no entiendo lo que dice está bugeado acá habría que ver después les digo y acá y bueno en todos nos da premios diferentes además de lo último también otro jugador más selección está muy interesante para hacerlo y se hace en river en squad battle así que lo vamos a sacar fácil de jon de romperreglas este en el rebeldes de romperreglas yo la verdad que en este desafío online no me meto no me voy a meter este año no sacar estos jugadores me voy a sacar todos los jugadores de squad battle que se pueden sacar en squad battle en rival todos los argentinos donde los suban si me suben de repente un argentino en un desafío como este lo voy a tener que sacar si no no voy a ir por ese camino no cierto cada uno ustedes ven por ejemplo según está juntando holandeses o lío holandesa háganlo si no te digo está bastante son muchos partidos ya lo habíamos repasado a simons que lo tengo que empezar a sacar y después y creo que nada más en este lugar del juego estábamos con los de mls ayer habíamos repasado que tenemos que sacar a cuaigón y creo chicos que que nada más por acá en la parte de objetivos y es que no dejo de sorprenderme no dejo de sorprenderme otro romperreglas el año pasado no tuvimos ni uno pero así en un montón de desafíos chicos en un montón de desafíos a los argentinos nos pasaban de largo en romperreglas tuvimos a dibala ya a dibala y a di maría ahora en rule breakers o romperreglas como le quieras llamar ya tuvimos a a robertoni y ahora a ávila la verdad que estoy súper contento chicos es que ya tengo 27 mil monedas me tengo a poner a traer de vuelta porque estoy enloquecido con los jugadores de argentina prácticamente no necesito de los demás ya voy a poder hacer un equipo de argentinos yo estoy imaginándome en los titulares y en los suplentes y en la en la banca o sea es muy difícil que alguno de los demás tenga lugar en el equipo de argentina porque me están tirando los jugadores por todos lados ahora vamos a analizar la carta y estoy hablando de ávila o cierto es un jugador de 84 si no es el mejor pero está en de los dos está en la segunda línea parece interesante ahora vamos a analizar a fondo pero la verdad que es súper súper contento muchachos es que me enloquezco miren lo que lo ponen 13 mil monedas 13 mil monedas ávila ya va a ser de son corgués que lo tengo que comprar chicos ya lo tengo que comprar o sea realmente es una ganga un jugador más de 84 ahora vamos a analizar la carta ya lo compramos ya es nuestro porque tengo los recursos y hay que aprovechar luego me voy a poner a traer 88 de ritmo un delantero de la hostia y que puede jugar de md o mp bueno muchachos yo la verdad que estoy súper contento súper contento con la química lo puedo lograr con las cartas que estoy teniendo ya lo compré listo adentro y encima 14 mil 430 monedas más todo lo que tengo en el banquillo para vender que cuando termine el vídeo programa me voy a poner a traer y no obviamente todos me van a decir qué pasó con mes y lo tengo ahí y quédense tranquilos lo que pasa que es un desafío largo lleva mucha edición estoy terminando mi semana laboral ya ahora a partir de mañana sábado y domingo es 100% son corguén entonces ahí seguramente lo vamos a subir tranquilos a lionel mes pero como verás acá lo está hasta lionel está lionel ahí para empezarlo todavía no he podido otra vez suben el modificador de posición acordate que tenés cinco lo puedes hacer cinco veces vamos a repasarlo nuevamente como se hacía por aquellos que se recién se meten el cambio en posición está muy caro así que está bueno hacerlo acá le vas a poner bronce común le vamos a decir de menor a mayor y vamos a activar si sólo intransferibles para que me tomen las cartas que no tiene valor la carta más barata que tenemos es un italiano de 56 saben italianos del top 9 no lo tocamos así que vamos a poner a martens son cartas de 58 si fácil no vale nada prácticamente si inclusive si fuera transferible cambia mejora posición completado y bueno después lo siguen haciendo tienen 5 veces lo pueden repetir desafío de principiante y creo que era el 4 este no llega a leer a ver vamos a ver si dice desafío de principiante 4 si desafío de principiante 4 bueno acá varias con varias cosas para para explicar de acuerdo a todas las preguntas que ustedes me van haciendo en instagram en youtube y todo eso porque son cordón me deja poner tres este es un desafío que se llama conjugadores candados o sea te está diciendo te está dando indicativo lo que debes poner para poder llegar a esa química acá está utilizando italianos de la liga italiana si por ende lo que vos tendrías que hacer es seguir con la misma temática yo seguí yo elegí o podía poner todos de la liga seria o podía poner italianos como tiene muchos italianos de bronce empecé a poner italianos por doquier y llegué a la química de 30 inclusive me pasé de 18 poniendo todos italianos cada uno en su posición los italianos son corresponden a la italiana 1 a la italiana 2 y también uno acá fíjate a la de un italiano que juega en la liga de alemania el otro ejemplo que les quiero mostrar es el siguiente cuando ustedes llegan a la química acá en este momento lo que me está faltando para completar todas las consignas es que al menos me obliga a poner dos jugadores de plata o sea te dice jugador de plata mínimo 2 yo en este momento tengo uno solo entonces yo acá busqué que jugador de plata tenían en el equipo y tenía a el gorri entonces el gorri es portero sí fantástico pero nosotros no necesitamos química solamente necesitamos cumplir la consigna de los dos jugadores de plata porque la química ya estamos basados entonces ponemos ese jugador y ahora sí el desafío me da completado fíjate que le queda con un signo de exclamación como diciendo no está respetando su posición pero a nosotros no nos importa porque nos pide una química de 18 mínimas nosotros ya tenemos 30 lo único que tenemos que hacer es completar la consigna de que detener los dos jugadores de plata sí bueno muchachos vamos con los nombres vamos a empezar justamente por este y te voy a decir que el gorri en el arco pobega paguera cali juri es garbi betela comprado por 400 monedas a card y abuso y volvemos al gol y de esta forma le damos obtiene enviar y te voy a decir qué desafío de principiante 4 completado muchachos completado por son correa y claro que sí ahí lo tenés puedes revisar la lista de reproducción de de desafíos de la creación donde tenés todos los vídeos programas que subimos desde hace más de dos años vamos a hacer el previsualizado y nos vamos a despedir hasta si os quiere hoy en la noche a ver que nos toca argentina muchachos y es le des más tenemos a le des más if ya este le des más no nos interesa porque tenemos al mejorado no es cierto varios cambios de posición hoy hay que tener en cuenta esto tocó uno solo pero hay que tener en cuenta todo a la hora de ver si vale la pena o no comprar ese pack muchachos este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos sugerirte a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que son correa en su vídeo programas tutorial o directo les pido disculpas si no logro contestar la inmensidad de mensajes que que me hacen día a día es que cada vez se me dificulta más pero si utilizo el vídeo programa como para contestar el global de preguntas de generalizar la mayoría de las preguntas y sacarles las dudas como siempre les digo este es un programa donde enseñamos a jugar entiendo que hay gente que sabe un montón de cosas y le debe aburrir muchas de las cosas que digo pero como siempre digo tiene la posibilidad de adelantar el vídeo o ir a la solución o si solamente quieren ver lo que me tocó en el sobre también adelantan hasta el final del vídeo y ya y ven el sobre pero el programa lo tengo que hacer completo porque es muchísima la gente que quiere aprender a jugar a FIFA Ultimate Team y esa es mi tarea esa es mi función esa es la temática del canal y te pido que cruce fuertemente el lodo conmigo para que este pack de dos jugadores de oro especiales sea algo especial para el canal sea algo especial para Soundcore Games la cuenta de 1, 2, 3 muchachos y te voy a decir que es un oro brillante y es de Argentina es un defensor de derecho muchachos y es Montiel espectacular bien, bien, ya lo tenemos obviamente no sé si ya me había tocado varias veces lo tengo para vender, a ver, vamos a ver bueno, obviamente que está repetido y Monedías claro que sí, Monedías y el tractor advíncula el tractor que no se tiene que ir pero bueno, argentinos por todos lados hasta en las cartas nos dan argentinos es como que ellas por dice vamos a tenerlo contento a Soundcore Games este año para que no se queje tanto y me están dando de comer me están dando de comer porque la verdad que estoy súper contento con todas las cartas que han subido gracias gracias por gracias por escuchar mis plegarias gracias por acordarte de los sudamericanos así que muchísimas gracias ojo que también hay buenas cartas de Uruguay hay buenas cartas de México hay buenas cartas de Colombia así que vos si vos querés seguir seguir esa temática de Soundcore Games de juntar los mejores jugadores de tu país te incentivo a que lo hagas porque a mí me está yendo bastante bien voy a jugar la pre-champion hoy y le digo la verdad chicos si no jugué antes es por cuestiones de tiempo ustedes lo saben pero los que tienen tiempo no te prives de tener la posibilidad de juntar los jugadores de tu país si sos un enamorado de los jugadores de tu país hacelo porque está bueno no junte solamente ligas a mí me aburre juntar una liga realmente inclusive si estuviera en la liga de Argentina que hay otros jugadores a mí me gusta como que formar la mejor selección posible de mi país de jugadores que han dado vuelta por todo el mundo ese es el desafío lo que más me gusta y comprar iconos y héroes me encanta eso también cada uno tiene su temática pero no te sientas mal si te gusta esa temática y la querés seguir porque de la misma forma podés llegar al éxito y podés llegar a tener muy buenos resultados el full champion al fin y al cabo siempre es un poco de suerte y también de la habilidad que tengas para jugar muchachos este ha sido el video programa del día de la fecha si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigos sin más y desde el Soncore Games nos vemos en el próximo video programa ¡Suscríbete al canal!